Muy buen día, señor gobernador, contacto público Martín Orozco, secretario de Desarrollo Económico, señor Luis Martínez, representantes de gobierno, clientes, proveedores, amigos de la prensa y asociados dos, muchas gracias por estar aquí. Permítanme transmitir antes que nada a ustedes un cordial saludo del señor René Schlegel, presidente de Rosa México, a quien tengo el honor de representar en este evento. Donce México inició operaciones en 1955, con una cinta de vidas en el año pasado de México y desde todos, gracias a la cooperatividad y talento de nuestro país, ha crecido estas operaciones. Hoy en día tenemos 12 sitios, los cuales 11 son de manufactura y contamos con el apoyo de más de 16 mil asociados. Bueno, pues en la mañana ya 16 mil 200. Y el día pasado colocamos la primera piedra de nuestra fábrica número 13, de nuestro segundo centro de distribución, ahora en el Bajío. Por nuevo año consecutivo, en 2017, hemos registrado un crecimiento de doble dígito, con ventas que superan los 3 mil millones de dólares. Siguiendo esta tendencia de crecimiento, Bosch México, también la planta de Aguascalientes se amplía e inaugura nuevas instalaciones. Esta expansión es el resultado del incremento en la demanda y calidad de nuestros productos. Es importante mencionar que para el grupo Bosch México, es un país en el que cada año, en promedio, se invierten más de 100 millones de dólares. Y al respecto, la inversión en ese nuevo edificio, solo lo que corresponde a infraestructura de edificio, son 16 millones de dólares. Como ya ha mencionado Orlando, el iBooster segunda generación, es un producto de alta tecnología, fabricado únicamente en Polonia, Alemania y China, pero que a partir de hoy, será producto también mexicano, por lo cual es motivo de orgullo. Estimados asociados, Ulrich, Orlando, a nombre del señor Sleger y del mío propio, quiero felicitarles por este gran logro y desearles una exitosa producción del iBooster. Que de esta forma sigamos haciendo honor al eslogan de Bosch, innovación para tu vida, brindando un manejo más seguro, eficiente y confortable. Amigos, demos un fuerte aplauso a nuestros asociados de Bosch Aguascalientes, quienes hacen realidad este tipo de inversiones con la calidad de su trabajo. Finalmente, agradezco a los autoridades que nos acompañan en esta ceremonia y de igual forma los felicito por gestionar uno de los estados con mayor crecimiento en el país. Gracias, gracias.